Si algún material lo pregunta que yo les haga y les voy a decir esto, se los voy a preguntar, ¿ok? Para que al final tengan un solo archivo con todo lo que hayamos visto. ¿Sí me explico? Ahorita Jessica da su plática y me dice métodos básicos de estudio. Lo guarda y lo guarda en un archivo. Después a lo mejor el próximo martes, Erika da otra plática y me habla y da su plática y le guardan en el mismo archivo. Para que todos tengan lo que vimos, lo mismo. Y yo les voy a decir esto, seguro se los pregunto en el examen. Y seguro se los pregunto, ¿de acuerdo? El examen va a ser solo 15 preguntas multiplicadas por dos, divididas entre tres. Pero si me interesa, me faltan dos gentes y ahorita vamos a ver quiénes. Bueno, empezamos. Listo, soy todo a oídos. Bueno, buenas noches. Nuestro equipo está conformado por Martínez Valdivia, Soli y Seyanitza, Nájera Patiño, Erika Vanessa y su servidora González López Norma. Pámela, siguiente, por favor. Ah, bueno. Los temas que vamos a revisar son evaluación a partir del examen de laboratorio de la función renal, el sedimento urinario, radiología convencional, ultrasonido renal, tomografía computadora, angiografía de vasculatura renal, estudios de medicina nuclear, que sería el grama renal y la biopsia renal percutánea. Siguiente, por favor. Ah, bueno. Comenzaremos hablando acerca de la evaluación de la función renal. La bibliografía nos marca que esta nos ayuda a detectar nefropatías agudas, así como la insuficiencia renal. Y, pues, entre uno de los métodos más usados sería el método de medición de creatinina. Pero, pues, ahorita igual vamos a ver un poco lo que es el filtrado glomerular. Entonces, aquí les puse los valores normales, que en hombres es de aproximadamente 125 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, y en mujeres es de 100 mililitros por minuto por cada 1.73 metros cuadrados. Bueno, realmente sí la consideramos desde 91 hasta 145 mililitros minuto, con un promedio de 125 mililitros minuto. ¿De dónde viene esa tasa de filtrado glomerular? ¿De dónde sale? Ah, bueno. Eso lo menciona, que es más acerca del aclaramiento, que, pues, viene después, y hay otras fórmulas para calcularlo. O sea, no les pregunto ahorita, me quedo calladita como buena niña. Ah, pues, si quiere o lo hablamos después. Todos pueden participar. O sea, todos pueden participar. El chiste es que esto lo hagamos dinámico. ¿De dónde viene la tasa de filtrado glomerular? No veo ninguna manita levantada. Ok. No, nada. A la 1, a las 2, a las 3. Ni modos, le tocó a la doctora contestar. Doctora, ¿de dónde viene la tasa de filtrado glomerular? Ah, bueno. Igual es el proceso por el cual los riñones van a filtrar la... Este, pues, ahora sí que la concentración. Y bueno, dice que el filtrado glomerular viene de lo que sería, pues... Bueno, las fórmulas mencionan que es más acerca de la concentración de sustancias en... Bueno, se mide a través del aclaramiento. Entonces, pues, es como de sustancias o marcadores clásicos que, pues, van a sustituir una... Es que, bueno, no puedo acomodar bien en mi ciudad. No, no se estresen. Lo que yo necesito es que tengamos conceptos básicos y firmes sobre la función renal, porque esto depende de su diagnóstico. Si ustedes tienen... O sea, si saben diagnosticar lo normal, van a poder diagnosticar patologías. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a lo normal. Vámonos a lo normal. ¿De dónde viene el filtrado glomerular, doctora? Pues sería el volumen sanguíneo. O sea, ¿tiene que ver el volumen sanguíneo? ¿Qué más? La cantidad, bueno, más bien, la cantidad de volumen que pasa en cierto tiempo en el leñón y por supuesto que son las... Bueno, es... Te voy a volar una... Dibujo terrible, doctores. Se los voy a tratar de explicar hacia dónde voy, porque no tengo aquí este... No, yo creo que me voy a buscar un pizarroncito, porque yo les he hecho mucho. Por favor. Bueno, voy a conseguir después una tableta o se le vuelve a mi hija. Ok, ya no te voy a arrancar. ¿Todos ven esto? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Bueno, voy a tratar de conseguir un pizarrón después, ¿ok? Bueno. Aquí está el corazón con sus cuatro cavidades. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? ¿Gasto cardíaco? Mayor a... Prácticamente. Mayor a 60. ¿Qué es el gasto cardíaco? Sería de 5.5 litros. Uno, 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 porque soy medio sorda y ustedes hablaron juntos. Díganme uno, yo soy Juan Pérez o... Sería 3.600 mililitros, porque son aproximadamente expulsamos lo que son 60 mililitros multiplicado por la frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón cada minuto para llevarlo a todo el sistema. ¿De acuerdo? Su gasto cardíaco estamos hablando que va a ser entre 5 y 6 litros de sangre que expulsa el corazón cada minuto para llevarlo a todo el sistema. ¿Ok? ¿De eso cuánto va a llegar a los riñones? Me parece que es el 22%. Entre el 18 y 22%, efectivamente. Eso quiere decir que los riñones están manejando aproximadamente entre 1.200 y 1.600 mililitros de sangre. Ya te rayo en la hoja. Entre 1.200 y 1.600 mililitros de sangre cada minuto. O sea, dos órganos muy pequeños manejan un volumen muy grande de sangre. Pero la sangre, ¿qué tiene? ¿Qué elementos forma la sangre? Pues el plasma. Plasma, los células, células, proteínas. Células, elementos, formas y plasma. ¿De acuerdo? A mí no me interesa ver los elementos, formas. Me interesa ver lo que tiene el plasma. ¿El plasma qué tiene? Proteínas. Proteínas. Agua. ¿Qué más? Sodio, potasio, calcio, fósforo. ¿Qué más? ¿Cuál es la coagulación? Glucosa. Glucosa, aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, tiene urea, tiene creatinina, tiene moléculas de gran peso molecular, de mediano peso molecular o de pequeño peso molecular. Entonces, doctores, la cantidad de plasma que pasa a través de los riñones, específicamente el glomérulo, cada minuto y limpia de una substancia X, cantidad de plasma que se limpia de urea cada minuto. Cantidad de plasma que se limpia de creatinina cada minuto. Cantidad de plasma que se limpia de sodio o de potasio cada minuto. Eso es lo que conocemos como la tasa de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Entonces, influye el gasto cardíaco, la cantidad de sangre o flujo plasmático que llega a los riñones y de ahí vamos a partir que la tasa de filtrado glomerular es la cantidad de plasma que se limpia de una substancia X en un tiempo determinado. Bueno, estos son principios básicos de fisiología. Les acabo de mandar en el WhatsApp el BANDER. El BANDER es como muy básico de fisiología renal, pero si tienen tiempo el fin de semana, echen un ojito rápido, es muy práctico a lo que es fisiología renal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, si ustedes no hablan, hablo yo. Y entonces, como somos como muchos. ¿Ok? Bueno, entonces, ya estamos los 27. Entonces, el filtrado glomerular depende totalmente de la tasa de filtrado. Me voy a conseguir un pizarroncito porque hablo mucho. Entonces, la cantidad de plasma que pasa y que es por los riñones y se limpia de una substancia X es lo que conocemos como la tasa de filtrado glomerular. Lo que más utilizamos es la creatinina porque es una substancia, los primeros tasas de filtrado glomerular se hicieron con inulina. Era práctico, rápido y no teníamos mayor problema. Sin embargo, actualmente utilizamos la creatinina, que es una substancia que todos tenemos. ¿De dónde viene la creatinina? ¿Del metabolismo, de la creatina, de la dieta o del músculo esquelético? Del músculo, de una proteína muscular, ¿de acuerdo? De la creatina, ¿de acuerdo? Todo mundo tenemos músculo y finalmente por eso es algo que podríamos ver prácticamente es barata, práctica. Todos tenemos músculo y podemos medir esa substancia, la creatinina, que viene de una proteína muscular que se llama creatina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría con la creatinina? ¿Me va a dar fidedignamente el valor del filtrado glomerular o puede sobrevalorar o puede infravalorar? Puede sobrevalorar e infravalorar. Bueno, igual lo vamos a mencionar después, pero si quiere lo menciono de una vez. Ok, sobrevalora la función renal, ¿por qué? Porque la creatinina también se puede secretar en los túbulos. Exactamente. Entonces, sobrevalora la función renal porque tiene secreción tubular. Si hacemos una depuración de urea, cantidad de plasma que se limpia de urea en un tiempo determinado, infravalora la función renal. Pero son parámetros que podemos conseguir en cualquier laboratorio, son económicamente más baratos y más prácticos. El que actualmente utilizamos y el más fidedigno, si escucharon la plática que vi la ocasión pasada, el más fidedigno es la cistatina C, que es una proteína que se encuentra en todas las células nucleadas. Y entonces, ¿no se modifica con la edad? ¿La creatinina se modifica con la edad? Sí, porque depende del músculo. Y también creo que es por la, bueno, no sé bien, pero creo que si no mal recuerdo, también era dependiendo de las actividades del paciente, ¿no? No solo de las actividades, de lo que comes, ¿de acuerdo? Hay gente que come rico en proteína, hay gente que tiene poca masa muscular, ¿de acuerdo? Pacientes desnutridos nos pueden dar niveles de creatinina más bajo y eso no quiere decir que tengan mejor función renal, ¿de acuerdo? Entonces, sí es muy importante, es práctica y rápida, pero la mejor forma de pegarnos o ver una función renal es mediante cistatina C. Pero si lo que tenemos es creatinina, podemos ver la función renal, sin embargo, sabemos que la va a sobrevalorar. Entonces, la tasa de filtrado glomerular normal es por edades. Un recién nacido me va a dar una tasa de filtrado aproximadamente, perdón, entre 11 y 30 mililitros, esperando más o menos hasta los 11 meses, 12 meses de edad, ya voy a tener 100 mililitros minuto y a partir de los dos años ya voy a tener 125 mililitros minuto y hasta los 80. ¿Cuál sería la tasa de filtrado glomerular en un paciente de 90 años? Va disminuyendo conforme la edad avanza. Exactamente, la tasa de filtrado glomerular, los riñones también se hacen viejitos, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos hasta más o menos hace como 5 años, nos empezamos a hacer viejos a partir de los 30 años. O sea, ustedes todavía están jóvenes, guapos, bellos y preciosos, a menos que haya alguno por arriba de 30 años que lo dudó mucho. La doctora todavía no llegas a 30, entonces todavía eres joven, guapa y bella. Yo me quedé en 35 desde hace como 5 o 10 años, ¿de acuerdo? A partir de los 40 años, actualmente a partir de los 30, empezamos la etapa de vejez. Por lo tanto, a partir de los 40 años se pierde un mililitro minuto cada año. Bueno, entonces, ayúdenme a hacer esta cuenta. Si a los 40 años tengo 125 mililitros minuto, a los 80 años, ¿cuánto esperaría de tasa de filtrado glomerular si estoy perdiendo un mililitro por año? ¿De 40, 80, cuántos años hay? Que sea un 85. Ok, entonces, un paciente de 80 años, su normal, ¿de acuerdo? No sé de dónde sacaron el 85 porque de 40 a 80 años solo hay 40 años, ¿no? Perdería 40 mililitros minuto, ¿no? ¿Sí van conmigo? Sí. 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 Ok, lo normal es 125 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular desde los 2 años a los 80, ¿de acuerdo? Pero a partir de los 40 años perdemos un mililitro minuto porque nos empezamos a ser viejos. Entonces, si a los 40 años lo normal es 125 mililitros minuto, a los 80 años, ¿cuánto espero que sea lo normal? 85 mililitros minuto, ¿y a los 90? 75. Ok. Pues aunque no los crean, me llegan pacientes de 90 años y los tachan como insuficiente renal por una tasa de filtrado de 75 mililitros minuto, ¿tiene insuficiencia renal o es un deterioro superado por edad? Deterior superado por edad. Claro, por supuesto. Ahora, si me llega un niñito de un año de edad con una tasa de filtrado glomerular de 100 mililitros minuto, ¿está insuficiente renal? No. Ok. Si me llega un recién nacido con 25 mililitros minuto, ¿tiene insuficiencia renal? No. Ok. Estamos hablando ya del mismo sentido. Entonces, la función renal es por edades. A partir de los 12 años hasta los 80, consideramos una tasa de filtrado glomerular aproximadamente normal dentro de 125 mililitros minuto y a partir de los 40 años se empieza a deteriorar la función renal. ¿Cuál sería su tasa de filtrado glomerular para ustedes? 125 mililitros minuto. Ahora vamos a un punto clave con esto. Doctores, la función renal viene o es secundaria al gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo de esto? Cantidad de sangre que pulse mi corazón cada minuto y es capaz de llevar a toda la circulación para llegar al riñón y darle gasto cardíaco. Y gasto, un flujo plasmático renal. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Eso es normal. Eso es lo normal. ¿Quiénes de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Levántenme su manita. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio habitualmente? Uno. Bueno, es que no puedo ver todo. A ver, trato de ver todos. Acá yo, bueno, yo. ¿Cómo cuántos serán? Ustedes que se ven todos juntos. Es que no sé cómo sacarlos todos en la pantalla, pero solo estoy viendo a cuatro, a cinco. A ver, ¿cuántos? Díganme, ¿cuántos de ustedes hacen ejercicio? ¿Tres, cinco, diez, quince habitualmente? De 27, ¿cuántos hacen ejercicio? Supongamos que siete. Ok. ¿De 27 y los demás flojos 20? ¿No hacen nada? Me van a decir, solo estudio medicina. ¿Qué fresas? Bueno, ok. Cuando hacen ejercicio, el que hace regularmente ejercicio, ¿qué le pasa con su corazón cuando hace ejercicio? Aumenta el gasto cardíaco. Ok. Aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta mi gasto cardíaco, ¿qué le va a pasar al flujo plasmático renal? Va a aumentar. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo plasmático renal. Y si aumenta el flujo plasmático renal, ¿qué le pasa al titrado glomerular? Pues deberá aumentar. Aumenta. Entonces, la gente que hace ejercicio habitualmente va a estar orinando más frecuentemente. ¿Qué pasa cuando me voy a dormir? Cuando se van a dormir, ¿qué le pasa a su gasto cardíaco? Debería disminuir. Disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué le pasa al flujo plasmático renal? Disminuye. Y si está disminuido el flujo plasmático renal, ¿orinan de noche? No. Ok, doctores. Todo eso quiere decir que estamos dentro de parámetros normales. Por eso decimos que la tasa de filtrado glomerular va desde 91 hasta 145 con un promedio de 125 mililitros minuto. Habitualmente no vamos a orinar de noche porque tenemos la capacidad de concentración y sabemos que nuestros riñones o ese filtrado glomerular depende totalmente de nuestro gasto cardíaco y si disminuyó mientras dormimos, no tenemos por qué orinar en la noche. ¿Qué pasa con el paciente diabético? Orina mucho antes de noche. Claro, ¿por qué? Porque está dañado la nefrona y pierde la capacidad de concentración. Entonces, un dato clínico que nos habla de daño renal es cuando la gente empieza a orinar de noche. ¿De acuerdo? O el paciente que habitualmente... ¿Qué pasa con los...? Yo espero que ninguno de ustedes siete que hace ejercicio hayan... El que habitualmente... ¿Qué les dicen siempre en los gimnasios para hacer más músculo? ¿Qué tienen que tomar qué? Que se pongan las pesas. Bueno, ¿pero qué les ofrecen en los gimnasios para estar así? Proteína. 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 ¿Qué es la proteína? ¿Para qué? ¿Para hipertrofiar qué? El músculo. El músculo. ¿Alguno de ustedes que hace ejercicio ha tenido esa experiencia si van a gimnasios? Que les ofrezcan... Tómate bebidas ricas en proteínas. No. ¿Ninguno? ¡Qué fresas! Porque es lo que habitualmente se hacía. Les daban licuados o complementos vitamínicos para hipertrofiar el músculo y hacer más masa muscular. Sin embargo, a mayor cantidad de proteínas, mayor daño renal. ¿De acuerdo? Entonces, para hipertrofiar el músculo, no hay cómo hacer ejercicio. Nada de dietas hiperproteicas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, punto número uno es... Hoy ya me llevé media hora y no he pasado de la diapositiva aún. Bueno. Ok. Tasa de filtrado glomerular es por edades. La función renal es por edades. Tienen que averiguar creatininas normales por edades desde el recién nacido. O si ya lo saben, ¿cuánto tiene de recién nacido la creatinina normal de recién nacido? 0.1 a 0.4 miligramos sobre decilitro. A ver, vuélvanme a decir la creatinina normal. Ahí está grabando mi internet. Bueno, ¿algún otro que quiera participar? ¿Cuánto es la creatinina normal? ¿De 0.4 a 0.6 miligramos sobre decilitro? Ok. Es por edades, doctor. Porque yo ya había escuchado a alguien que dijo 1.1. 1.2. ¿No? Un recién nacido, ¿cuánto tiene? De 0.1 a 0.4. De 0.3. ¿Punto 3? Punto 3 a 0.5. Exceptuando la primera semana de vida que te pueden dar la creatinina de la mamá. ¿De acuerdo? Si es, acuérdense, puede ser un recién nacido de pretérmino, puede tener 0.3, 0.2 o 0.1. ¿Ok? Bueno. Después, ¿un lactante o un escolar? ¿Punto 4 o un escolar? ¿De acuerdo? ¿Punto 5? ¿La mujer adulta y la mujer adolescente cuánto tienden de creatinina? ¿Punto 6, punto 7? ¿De un varón? ¿Un varón adolescente y un varón adulto? ¿Punto 7, punto 8? Punto 8, punto 9. Solo el adolescente, solo el adolescente varón y en la adolescencia te puede dar de máximo 1.2. Entonces, cuando ustedes vean todos los laboratorios que les dicen referencias creatininas desde 0.6 a 1.5, no es normal. La creatinina y la función renal es por edades. ¿De acuerdo? Entonces, punto número 1 y que seguramente yo voy a preguntar en su examen es cuál sería la tasa de filtrado glomerular esperado de acuerdo a edades. Ok. Entonces, dijimos que lo normal sería 125 mililitros minuto. Hay patologías que hacen que se incremente esta tasa de filtrado glomerular como los hipertensos y la nefropatía diabética o cuando tenemos deterioro de la función renal para disminuir esta tasa de filtrado glomerular. Las dos principales causas de daño renal crónico son la nefropatía diabética, la hipertensión y de ahí trastornos de ácido úrico, trastornos metabólicos, daño por nefrotóxicos. ¿De acuerdo? Ok. Veo aquí... Doctora, entonces en un paciente con insuficiencia cardíaca entonces estaría abajo. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? ¿Qué le pasa al corazón? ¿Disminuir el flujo sanguíneo renal? ¿Disminuir el flujo plasmático renal porque tienes falla cardíaca? Si está dilatado. ¿De acuerdo? Si está dilatado puede disminuir, te pueden hacer falla, claro. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Díganme su nombre. Yo, Samantha. ¿Quién? ¿Samanta? Sí. Samantha, ok. La insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Te puede llevar a falla renal, por supuesto. Es una de las causas de falla renal. Hay algo que se llama síndrome cardio renal. Entonces, si tú me envías un resumen de lo que es el síndrome cardio renal, vas a tener un punto extra, ¿de acuerdo? Sobre tu examen. Pero quiero que nos los platique de la próxima clase en 10 minutos. ¿Aceptas? Sí, está bien. Ok. Samantha, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. No escucho. Ok. Extra sobre calificación de examen. Si tu examen lo sacaste con 8 y me dices eso, te vas a 9. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ok. Bueno. Ya lo anoté, Samantha. Si no me lo dices, olvídete a puntote. Ok. Entonces, por supuesto que la insuficiencia cardíaca te va a llevar a daño renal, ¿sí? Pero sí es importante que sepamos lo que es, digamos, las cuestiones básicas para poder diagnosticar patología. Ok. ¿Qué te puede llevar a disminución o daño renal crónico? Aquí yo veo que dicen presión hidrostática, entrecapital, oncótica, todo lo que nos están hablando aquí en su diapositiva es lo que participa para la tasa de filtrado glomerular. Voy a hacer un ejemplo aquí con la doctora. ¿Sí la ven? Ok. Sí. Sí. Con las manos así. Esta es la presión oncótica, que me la da quién? Las proteínas. ¿De acuerdo? Sí. Esta es la presión hidrostática. Las proteínas y la presión hidrostática dentro del capilar glomerular. Yo soy la presión hidrostática sistémica. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí. Sí. Ok. Si la presión hidrostática sistémica aumenta, ¿qué le voy a estar haciendo al riñón? Si no me recuerdo aumenta la tasa aumenta el flujo aumenta la tasa de filtro glomerular. Le estoy pegando, le estoy diciendo te voy a dañar. Por eso es un equilibrio. ¿Qué pasa si yo no soy en una insuficiencia cardíaca? ¿Qué pasa si la presión hidrostática o sistémica está bajita? ¿Cuáles van a aumentar? La hidrostática y la oncótica del riñón. ¿De acuerdo? Entonces, para que yo tenga un adecuado filtrado glomerular, tengo que tener un equilibrio entre la presión hidrostática ¿Escuchan a la doctora? No, no se escuchan. no se escuchan. No, no se escuchan. Es importante. El paciente hipertenso ¿Qué hace? Daña al riñón porque están aumentadas las presiones y voy a aumentar las presiones intraglomerulares y finalmente lo voy a dañar y lo voy a llevar a daño renal crónico. Por eso, la hipertensión causa daño renal. El paciente diabético hiperfiltra, ¿de acuerdo? Pierde muchas proteínas a través del riñón y por eso se daña. Pero bueno, ya prometo quedarme calladita que me cuesta mucho trabajo. Normalmente esto se los hacía en ejemplos en vivo con ustedes pero es es diferente esto. Es mi primera experiencia dando clases así en internet. Bueno, ahora sí, doctoras, ya me quedo calladito y las escucho. Ya. Ah, bueno, siguiente. Siempre les pregunto en el examen la tasa de filtrado glomerular que ahí tienen un cuadrito, ¿eh? Ok. Ah, bueno, esto es igual de lo que ya nos comentó la doctora acerca de las pruebas diagnósticas, pues la principal es la de creatinina y la de cistatina C. Como mencionó también la doctora, pues la de cistatina C pues es más específica y nos ayuda más ya que esta diferencia de la creatinina pues no se va a secretar aunque sí se menciona que tiene un pequeño metabolismo en el riñón pero es menor. pero pues también se mencionaba en la literatura que no se usa muy frecuentemente ya que pues tiene un mayor precio y también pues aún apenas están como que poniendo los los valores. La siguiente, por favor. Ah, bueno, estas también eran este ecuaciones para medir el la tasa de filtrado glomerular hay varias, la más exacta CKDE. ¿De acuerdo? La más exacta CKDE. Cuando no tienen por ninguna forma de sacar la tasa de filtrado glomerular utilizamos Croc-Opte-Gold que efectivamente es el aclaramiento de creatinina calculado 140 menos edad por el peso en kilogramos por .85 entre 72 por la creatinina plasmática. Actualmente en mi época no les hacían sacar a manita. Actualmente la más exacta es CKDE. Yo les recomiendo que todos ustedes si tienen teléfonos inteligentes que yo supongo que todos ustedes porque son mucho más modernos que yo van a buscar una aplicación que se llama no sé si la alcanzan a ver National Kidney Foundation la bajan gratis de internet y con eso sacan su tasa de filtrado glomerular CKDE es la más exacta que hay también ya la pueden calcular con cistatina C o la fórmula de Schwartz para paciente pediátrico la que usamos en el ¿Perdón? ¿Podré repetir el nombre? la busquen así no sé si pueden tomarle fotito de pantalla o si se les mando en el Whatsapp ¿les parece? Sí gracias ya la mandé doctora ok la más exacta es CKDE de acuerdo y con respecto a la fórmula de Schwartz se modificó para el 2009 que es la que utilizamos para la para los pacientes pediátricos antes utilizabas una la de Schwartz para paciente pediátrico tenías una constante talla por una constante que era de acuerdo a la edad ahorita ya la constante es se unificó ya no se modifica de acuerdo con gusto se las mando para que no se preocupen por eso pero les voy a dar les voy a mandar algunos ejercicios para que las practiquen ok la siguiente vámonos ¿qué tiene que ver en general de orina? son puntos importantes el riñón produce orina tenemos finalmente la densitometría o podríamos verlo por un con un aparatito especial bueno actualmente tiras reactivas pero que es lo que me interesa ¿el riñón tira proteínas? normalmente no no debería no no debe haber proteínas ¿de acuerdo? ok ¿de qué color es la orina amarilla 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 y depende mucho de la urea que estemos eliminando y del agua o la cantidad de agua que tomemos en general es como amarilla clarita pero puede estar si todavía si no tomamos agua se puede concentrar y me puede dar un color cafecito pardo pero también no puede dar cuando hay por ejemplo hematurias nos puede pintar si es hematuria macroscópica si es una hematuria de vía urinaria puede ser roja rutilante pero si es más alta o es renal nos puede dar un color más rojo pardo como esto como en el escritorio ¿de acuerdo? ¿qué otra cosa me puede hacer modificar el color de la orina? ah pues también se menciona que algunas infecciones como por pseudomonas la hace verde o azul la hace verdosa como verde grisácea ¿de acuerdo? ¿qué otra cosa? también algunos alimentos colorantes doctores o medicamentos es bien frecuente que te lleguen a consulta por hematuria después de haber comido bleas ¿qué relación tiene con las obleas? el colorante claro y es súper frecuente es súper frecuente entonces siempre tenemos que o que hayan comido betabel ¿de acuerdo? entonces ojo con eso también por ejemplo pueden estar reportándonos la presencia de eritrocitos en orina y a lo mejor está asociado con el periodo menstrual también tenemos que averiguar esto ¿cuál es el pH habitual de la orina? de 4.5 a 7.8 híjole está muy alto el 7.8 eso ya me hablaría de una orina alcalina y lo que me traduce es que el túbulo distal tiene la incapacidad para excretar iones hidrógeno ¿de acuerdo? acuérdense ¿quién es el encargado de la tasa de filtrado glomerular? el glomérulo ¿quién es el que reabsorbe sodio, potasio, calcio, fósforo, bicarbonato túbulo proximal ¿de acuerdo? y secreta poquito secreta ¿quién es el encargado de secretar sodio, potasio, calcio, fósforo o bicarbonato agua? el túbulo distal pero principalmente secreta iones hidrógeno y reabsorbe poquito ¿ok? entonces si somos muy estrictos filtra el glomérulo reabsorbe el túbulo proximal y excreta el túbulo distal excreta iones hidrógenos el distal reabsorbe el proximal y filtra el glomérulo ¿de acuerdo? ah, muy bien ¿debe haber glucosa en la orina? no no, no si hay glucosurias me sugiere que hay alteraciones en la relación del túbulo proximal o patologías como la diabetes ¿de acuerdo? todos los exámenes de orina que reportan leucocitos ¿me hablan de infección de vías urinarias? no no un proceso inflamatorio prometo no desvelarlos al cuarto para las once ya por dios les mando besitos dulces sueños y listo sé que hablo mucho pero quiero que aprendan cosas importantes ¿de acuerdo? ok ¿hasta cuánto es permisible de leucocitos? punto dos por espacio por campo 5 a 8 máximo 10 leucocitos por campo ¿de acuerdo? pero doctores esto aprendanselo pueden reportar más células 15, 18 en procesos inflamatorios pero eso no quiere decir que tengan infección de vías urinarias ¿de acuerdo? a menos que tengas esta raza leucocitaria pudieras considerar infecciones de vías urinarias o que tengas leucocitos incontables o la presencia de presencia de piocitos ¿qué es un piocito? espera tú estás rotando en oro ¿qué son los cilindros leucocitarios? ¿qué son los piocitos? ¿pachistas en oro? ¿qué son los cilindros leucocitarios? son acúmulos de leucocitos que tienen forma tubular por eso se llaman cilindros si tienen forma tubular ¿de dónde vienen? ¿del riñón? ¿o de la vejiga? ¿o de la uretra? ¿de la uretra? ¿verdad? ¿porque tiene una forma cilíndrica? si tienen forma cuando le reportan en un examen general de orina cilindros eritrocitarios cilindros leucocitarios ¿de dónde vienen? pues puede ser del tubo porque tiene claro doctor del tubulo bien doctor del tubulo ¿y quién tiene los tubulos? más arriba ¿quién? aburra las nefronas doctor claro las nefronas de que están constituidas del glomérulo y de los tubulos entonces cuando les reportan presencia de cilindros leucocitarios celulares de eritrocitos quiere decir que la infección viene alta viene desde el riñón ¿de acuerdo? presencia de cilindrurias la bronca es del riñón cuando les dicen ah tienen eritrocitos jóvenes guapos y bellos y normales entonces el problema viene de vejiga o de uretra ¿ok? ¿sí vamos bien? sí profesora ok ok bueno sigan con la clase porque ya les hablé mucho y ya las interrumpí ya me va a quedar calladita sí perdón el momento es que sacó a mi compañera que estaba compartiendo bueno le voy a hacer más dinámico es que sí doctora y en las dietas que comenta que son hiperproteínicas este una de ellas puede ser el síndrome de quashiarcor ¿no? que es por hiperproteinemia pero síndrome de quashiarcor ¿qué es? yo había leído que igual es por un exceso de dietas de proteína ¿no? y que puede generar daño renal esta es mi noción de albúmina ¿no? quashiarcor es una desnutrición secundaria ¿ah? ah es el aporte quashiarcor es desnutrición por falta de aporte de macronía con nutrimentos doctores ¿ok? tienes deficiencia proteica pero ahorita se puso de súper mega moda ¿quién ha escuchado la dieta keto? sí yo yo sí bajan de peso padrísimo ¿por qué? porque basan su dieta en comer grasas y proteínas se van a quedar jóvenes guapos y bellos y preciosos muy rápido pero con daño renal gratis ¿de acuerdo? entonces todas las dietas hiperproteicas le van a pegar al riñón porque causan hiperfiltración entonces si quieren bajar de peso no hay cómo hacerlo lento con calma asesorados por un nutriólogo no hay que tomar ningún tipo de chocho y por supuesto ninguna dieta hiperproteica eso grábenlo en tu mente tatúenlo en cada celulita se van a encontrar con personas que les decían ay por favor o sea la dieta keto es súper segura ¿sí? me vas a decir en 10 años que va a ser mi paciente o en menos ¿de acuerdo? no hagan dietas hiperproteicas ni tomen el exceso proteínas de eso yo con tiempo les voy a dar una clase del aporte o de la nutrición en el paciente renal si ustedes me dan una clasecita más y me la regalan con mucho gusto ¿de acuerdo? bueno entonces el examen general de orina nos va a traducir dónde está el problema es bien importante conocer el sedimento urinario que nos va a hablar de la presencia de cilindros si hay cilindros la patología viene desde el riñón si hay cristales puede ser por patología de tipo tubular miren aquí hay un cilindro muy bonito que es un cilindro eritrocitario que ven todos los los eritrocitos redonditos y están formando cilindro esto me habla de patología alta aquí hay también cilindros celulares que es el de arriba ¿de acuerdo? que son dialinos que me habla de descamación de células ok todos estos que son cilindros me hablan de patología que es mucho más más alta o más arriba cuando el sedimento urinario es muy sucio que tienen cilindros células ¿de acuerdo? me hablan de nefritis o daño ya mucho más serio como en insuficiencia renal aguda prerrenal cilindros leucocitarios que hablan de un proceso pielonefritis cuando hay piocitos es que está infectado el riñón no solo la vía urinaria ¿de acuerdo? ¿qué diferencia hay entre una pielonefritis aguda y en una pielonefritis crónica? no lo sé doctora ok pielonefritis aguda es el daño a nivel del riñón que es en una forma te puede pegar es una inflamación aguda del riñón ¿de acuerdo? pielonefritis crónica les habla ya de cicatrices renales ejemplo si ustedes se queman ahorita la mano les puede doler se puede inflamar pueden tener mucho problema hablarían de algo agudo pero si les deja cicatriz ya me están hablando de algo crónico si se vuelven a quemar la mano no quiere decir que esa cicatriz se hizo más grande sino ya tienen cicatrices es una pielonefritis crónica los pacientes renales crónicos nos hablan de pielonefritis crónica y cuando tienes un proceso agudo o una infección importante tienes espeositos tiene pus tiene sedimento muy sucio es una pielonefritis aguda las pielos agudas las debe de ver el urólogo ¿de acuerdo? las pielos crónicas las vemos nosotros todas las infecciones de vías urinarias las debe ver urología no nefrología ¿ok? bueno ahora sí los dejo dar su clase porque ya les volé casi toda la hora me emociono mucho dando clases doctores me pongo a hablar como loca bueno ya me quedo calladita y los escucho ok bueno ya por último Diego pues es que también se pueden encontrar microorganismos como bacterias hongos o parásitos y pues aquí hay un ejemplo de ellos en bacterias aquí tenemos dice que por lo general son gram negativos en hongos pueden ser algunos como cándida y aquí hay parásitos y ya pasamos con lo que serían los estudios de imagen primero tenemos a la radiografía convencional que pues esto se usaba casi siempre antes bueno hasta que se comenzó a utilizar lo que sería el ultrasonido y pues esta tiene indicación vigente para evaluar más que nada los cólicos renales como pues aquí podemos ver en la imagen y pues también permite visualizar la información de la situación tamaño y forma de los riñones así como para descubrir calcificaciones renales de la vía urinaria y también nos permite evaluar lo que serían las estructuras óseas esto más que nada para pues descartar osteodistrofia renal pero pues ¿cuánto miden los riñones en una radiografía? miden ¿cuánto participa la doctora? miden de 10 a 15 a 14 centímetros de 8 a 12 centímetros miden lo normal pero en una radiografía ¿cuál sería tu parámetro de medición? el cuarto sería cuatro vértebras lumbares y serían de 10 más o menos de 3 a 3 y medio los cuerpos vertebrales ¿ok? la radiografía simple lo que más nos ayuda es a ver cuerpos radiopacos como las piedritas los litos de acuerdo cuando son cálcicos cuando son de otros o radiolúcidos pues nos cuesta un poquito más de trabajo pero la placa simple de abdomen te sirve mucho para ver piedritas ¿para qué otra cosa les puede servir la placa simple de abdomen? en un paciente renal para ver su localización si son ectópicos si están caídos si tienen alguna malformación no hay riñones caídos no hay riñones caídos la placa simple no te ayuda tanto para ver si tienes riñones en la radura puedes sugerir para eso te ayuda más la tomografía pero la placa simple ¿no les ayudaría por ejemplo en un paciente que se realiza para ver dónde está el catete? sí también ah sí para ver si tienen por ejemplo los urológos para visualizar un doble J un doble J es un cateter que se coloca desde la pelvis hasta la vejiga o en un cateter de tenco para el paciente que se realiza normalmente el cateter de tenco va a estar en la parte baja o en el hueco pélvico si no te funciona la diálisis tienes que tomar una radiografía porque a lo mejor el cateter se migra ¿de acuerdo? entonces es un medio práctico rápido útil te sirve para ver principalmente litiasis y localización de cateter ¿ok? y también no en todas las placas se van a ver pero en general podemos visualizar rápidamente que hay la silueta renal mide más o menos tres y medio cuerpos vertebrales ¿qué otros estudios le sirven para diagnosticar problemas de tipo renal? la tomografía computadora ¿un transunido? ok vamos al transunido ah bueno vamos a continuar y ahora hablaremos acerca de la orografía intravenosa que también pues está dentro de lo que sería la radiografía y este pues va a ser a través de la inyección de un contraste radiológico y va a permitir visualizar la imagen radiodensa del parenquema renal así como el molde opaco del sistema colector y pues también el resto de las vías urinarias igual es importante mencionar que pues en la insuficiencia renal este pues no se va a ver bien la imagen porque el contraste no se va a eliminar adecuadamente ¿cuándo estaría contraindicada la orografía discreta cuando el paciente sea alérgico justamente a lo que se le va a poner que creo que si no malcuada es de yodo o sea si tiene alguna alergia al yodo o es hipersensible creo que es por eso ok si hay alergias ¿qué otro caso? cuando cuando tenga insuficiencia renal propiamente dicho o un daño renal ok o por ejemplo en el caso del ganodinio o algo así o ganodinio puede causar este la nefrosis nefritis nefritis intersticial o toxicidad por medio de contraste doctores no pueden hacer así dogmáticamente no pueden hacer ningún tipo de estudio ni medio contrastado si tienes tu creatinina por arriba de 1.2 no importa la edad no importa o sea punto si tienes creatinina por arriba de 1.2 no le pueden hacer ningún medio de contraste no pueden usar ningún medio de contraste por favor grabado tatuado en el alma no pueden usar medios de contraste porque si no tenías insuficiencia renal lo vas a llevar a insuficiencia renal secundaria toxicidad por medio de contraste ok aprendanse esto doctores si les van a hacer oh mi función renal está normal tengo punto 6 soy candidata doctor a un estudio con medio de contraste que me respondería soy candidata mi creatinina es punto 6 soy candidata a un estudio con medio de contraste porque no está con 2.2 ni es mayor a este de 1.2 1.2 por arriba de 1.2 ok es mayor a 1.2 mi creatinina normal es punto 6 no soy alérgica al medio de contraste ¿me pueden hacer un estudio con medio contraste? sí sí ok ¿y qué otra indicación me van a dar? ¿qué otra indicación? ajá ¿qué otra ¿qué otra indicación me darían ustedes? pues ¿le doy lata a la doctora a la R2 de pediatría? ¿qué otra indicación? y que no esté embarazada ok ¿qué otra cosa? pues si no es alérgica ¿cómo pueden evitar? no soy alérgica doctores ¿pero me puedo hacer alérgica en el momento? sí ok 1 y 2 el medio de contraste daña el riñón entonces lo que yo necesito hacer es depurarlo lo más rápido posible aunque yo tenga función renal normal lo tengo que depurar lo más rápido posible entonces por favor uno punto número uno hay que tratar de evitar el uso de medio de contraste los urólogos bueno no pueden vivir sin medio de contraste entonces lo que tenemos que hacer siempre es decirle al paciente hay que hiperhidratarse para evitar toxicidad por medio de contraste ¿qué quiere decir? si es un adulto se va a tomar 3 litros de agua cuando menos 72 horas antes del estudio 3 litros de agua 48 horas antes del estudio 3 litros de agua no son 2 son 3 litros de agua 24 horas del estudio el día del estudio y un día después ¿para qué? para que no daña su riñón ustedes van a cualquier laboratorio y piden urografía y les dicen atrague 2 litros de agua y se lo toma antes del estudio no doctores por favor esto es bien importante para mí solo tenemos 2 riñones y tenemos que cuidarlos entonces cualquier estudio de medio contrastado les va a preguntar su tía su abuelita su mamá su esposa su amiga su novio quien sea oye me van a hacer un medio de contrastado oye acuérdate que tienes que hiperhidratarte cuando menos 2 o 3 días antes de cualquier estudio de medio contrastado ¿de acuerdo? ¿de acuerdo todos? de acuerdo sí doctora así tatuado por favor ok entonces el medio contraste nos ayuda a ver pelvis renal ureteros y que tan rápido se depura o sale el medio de contraste a vejiga que pasaría si le meto medio de contraste y se queda a nivel de la pelvis de un lado del otro lado pasa bien pero yo ya no veo para nada que pinte el uretero del lado ¿hay obstrucción? exactamente puede haber una estenosis puede haber una obstrucción puede haber una piedra ¿de acuerdo? entonces eso nos sirve ¿qué otro estudio historia? siempre medio contraste hiperhidratarnos ok el ultrasonido ok ¿qué me va a decir el ultrasonido? ¿qué me va a decir el ultrasonido? ¿cuánto mide el ultrasonido? ¿cuánto mide los riñones normales? de 8 a 12 centímetros ¿de acuerdo? siempre vamos a ver la relación entre la corteza y la médula la corteza con respecto a la médula acuérdense principalmente los glomérulos se encuentran a nivel de la corteza y la médula es la que tiene principalmente todos los túbulos ya me lo quitaste ¿me ponen el ultrasonido? ¿me ponen el ultrasonido? ok aquí en esta imagen vemos la parte superior el parenquimio hepático entonces este es el riñón de lado derecho ok uno voy a ver el riñón del lado derecho siempre mide un poquito menos que el riñón del lado izquierdo ¿por qué? porque tengo el hígado ¿de acuerdo? que lo hace descender un poquito y es un poquito más chiquito que el riñón izquierdo la relación entre la corteza y la médula es relación uno a uno o uno punto cinco a uno ¿de acuerdo? ¿qué otra forma? ¿cómo ven los bordes del riñón? déjenme esa malvados ¿cómo ven los los bordes del riñón? son lisos lisos exactamente se ven lisos veo perfectamente una relación entre corteza y médula ¿de acuerdo? son lisos entonces el ultrasonido me sirve para ver el tamaño del riñón la relación corteza-médula puede haber la presencia de quistes quistes que se pueden desarrollar porque nacemos con ellos porque se desarrollan con la edad o con los adultos que pueden dar quistes únicos o bien dilataciones de la pelvis renal que nos hablarían de una hidronefrosis ¿de acuerdo? la hidronefrosis y dilatación de la pelvis renal ¿qué pasó? ah sí perdón es que no podía utilizar el audio no sé ¿qué pasó? yo ponía ese tema y además adelante les hablo un poco más sobre hidronefrosis y todo esto doctores la clase es suya yo intento participar me gusta mucho esto pero la clase es suya yo lo que me interesa es que aprendan puntos claves créanme que yo no les voy a enseñar nada ustedes van a aprenderlo todo y es más fácil que yo les aprenda a ustedes entonces ¿cuánto miden los riñones? alrededor de 12 por 6 por 3 centímetros de 8 a 12 centímetros ¿cuánto miden los riñones de un recién nacido? ¿cuánto doctora tú eres pediatra? ¿cuánto? pero ¿cuánto miden los riñones de un recién nacido? ¿cuánto miden los riñones de un recién nacido doctores? a mí me han pedido interconsultas en un recién nacido con 8 centímetros de 4.5 a 5.5 centímetros un niño de 4 años más o menos va a tener riñones de 5 a 6 centímetros a partir de los 8 años de edad los riñones miden los riñones miden 8 centímetros ¿ok? ¿está de 5 y 6 de qué edad era? más o menos como 6 centímetros doctores un recién nacido de 3.5 a 4.5 centímetros máximo 5 entonces si les llega un recién nacido con un riñón de 8 centímetros ¿qué tienen que pensar? hidronefrosis hidronefrosis ¿qué más? tumores tumores ¿de acuerdo? y si tienen un recién nacido que su riñón mide 2.5 centímetros ¿qué? alguna anomalía hipoplasia renal háblale fuerte doctora gracias ¿ok? hipoplasia renal falta de desarrollo por número de nefronas ¿ok? bueno seguimos pero yo me puedo quedar hasta la una de la mañana porque el ultrasonido renal es el método más utilizado ajá y una de sus ventajas es que la mayor ventaja que tiene es que tiene un bajo costo tiene ausencia de toxicidad la visualización lo podemos ver en tiempo real es muy disponible para que nosotros podamos transportarlo tiene un bajo de manejo y una de las desventajas es que depende del operador o sea si la persona no sabe utilizarlo no va a poder ver nada y algunas limitaciones técnicas en pacientes es en pacientes distendidos u obesos ok ¿qué es lo que nos permite estudiar? nos va a permitir estudiar el tamaño de los riñones ¿puedes darle un clic? otra vez por favor nos va a permitir medir el tamaño de los riñones nos va a permitir señalar o visualizar lesiones en estos mismos también nos puede permitir ver anomalías como en el caso del riñón en herradura que es el que nosotros podemos ver en la segunda imagen que salió presencia de obstrucciones o piedras en los riñones como es la imagen de arriba a la derecha complicaciones de una infección en el tracto urinario como la pelchelonefritis que es una de las más comunes que nosotros podemos encontrar que es la que nosotros podemos ver hasta abajo vamos a ver que hay una mayor opacidad no van a ver este hipo en felicidad hipo hipo qué hipo va a haber una felicidad hipo exacto acuérdense si tienen un riñón muy bello que le pegó algo una infección o está con un síndrome como síndrome neprótico nefrítico vamos a ver los riñones inflamados gordos turgentes de acuerdo si tienen riñones que tienen cicatrices se van a ver chiquitos y atróficos cuando es algo muy crónico ok pueden ver quistes pueden ver tamaños siempre qué es lo que tiene que ver en ultrasonido relación corteza médula tamaño hay que descartar si tienen quistes o no tienen quistes o si hay dilatación de la vía urinaria ok también si hay tumores o no también vamos a ver una también vamos a ver una pérdida de ay y qué es eso ah eso es un este son quistes enfermedad poliquística es un riñón poliquístico bueno sí este detectamos masas renales para renales quistes y tumores ahorita voy a decirles la diferencia entre un quiste y un tumor y vamos a valorar la ecogenicidad el grosor cortical y el grado de diferenciación corticomedular que es lo que la doctora mencionó el ultrasonido la ventaja es que la corteza la vamos a ver de este hipoecoico mientras que la médula la vamos a ver hipoecoica así por favor como dije las indicaciones son muchísimas son casi para todos los casos que necesites un un medio de estudio imaginológico puedes utilizar el ultrasonido sus indicaciones son sospechas de quistes tumores algún absceso en la imagen de abajo nosotros podemos ver un absceso que se provocó por una piel onescritis no tratada o maltratada por acumulación de líquidos por alguna infección o cálculos renales que también se conocen como litos renales en la imagen de la derecha en medio nosotros podemos ver cómo están señalando un lito renal ¿qué otras indicaciones por las cuales ¿cuáles son las otras indicaciones por las cuales este podemos hacer un ultrasonido como una guía ultrasonográfica para colocar una aguja para tomar una muestra que pues es la biopsia para drenar líquidos o quistes o un absceso como colocación de un tubo de drenaje o para ver la circulación de la sangre a los riñones a través de las arterias y venas renales y este vamos a ver que una de las principales utilidades para pedir un ultrasonido es la insuficiencia renal crónica en este nos van a dar como ya dije existen dos marcadores principales para la insuficiencia renal crónica que es la definición de los riñones y la pérdida de la estructura con el adelgazamiento del paréntema renal en la imagen de la izquierda la pérdida de la relación corteza-médula y cuando los riñones nacieron normales y se fueron haciendo más chiquitos hay datos de atrofia renal entonces cuando me llega un paciente y me dicen que sus riñones miden 7 centímetros en un adulto eso quiere decir que se están atrofiando y me habla de daño renal crónico entonces para hacer un diagnóstico de daño renal crónico uno voy a ver el riñón y voy a ver la relación corteza-médula si la relación corteza-médula está alterada y los riñones son por debajo del tamaño esperado me habla de cronicidad ¿de acuerdo? entonces mi enfoque va a ser un tratamiento médico clínico nutricional para tratar de conservar la poca reserva renal o función renal que tenga ya no puedo recuperar la estructura renal y finalmente va a llegar a insuficiencia renal crónica siempre sí pero entonces el ultrasonido me ayuda uno aquí por ejemplo en el lado derecho ven un pequeño quiste un quiste pues no le altera nada no se toque no se hace nada a menos que esté sangrando o que sea muy grande cause dolor molestia o sangrado si no no se toca y cuando los riñones me sirven para ver uno relación corteza médula y tamaño si se encuentran alterados me hablan de daño renal crónico ok el siguiente bueno otro dato es que en el daño renal crónico las de los bordes normalmente que normalmente suelen ser lisos en este caso van a encontrarse este lobulados exacto o con lobulaciones o se ven pequeñas por ejemplo en la parte de arriba están viendo un quistecito pero si se dan cuenta por ejemplo en la imagen de arriba la superior izquierda ven prácticamente lo vemos un poco liso después vemos el quiste y después vemos un hundimiento entonces empezamos a ver lobulaciones nos hablan también de cicatrices renales ok que pensarían en la imagen de abajo y del lado derecho abajo alguna malformación hidronefrosis está dilatada la vida urinaria entonces eso que se va como que se ve imágenes negras es que está dilatada ok vamos a los siguientes porque si no de verdad se los voy a llevar aquí hasta las 11 de la noche y les van a decir ¿qué? yo estoy de guardia no hay bronca pero ustedes si tienen que dormir bueno otro estudio es la ecografía por doble que valora el flujo sanguíneo de los vasos renales detecta las estenosis detecta enfermedades como estenosis arteriales trombosis venosa y pístulas arteriovenosas ¿quién irriga a los riñones? ¿quién irriga a los riñones? la orta abdominal ¿quién irriga? ajá ¿quién irriga a los riñones? ¿quién les da ¿quién les lleva sangrita a los riñones? las renales izquierda y derecha ok son ramas de la orta abdominal ok son ramas directas de la orta entonces la orta después vienen las arterias renales ¿y después? arterias interlobulares ¿y después? las arqueadas ¿y de dónde sale el glomérulo la arteria aferente y eferente? de las radiales y corticales arterias radiales y corticales de las interlobulillares ¿de acuerdo? entonces de la interlobulilla viene la arteriola aferente después el corpúsculo glomerular y después la arteriola eferente que tienen flujo arterial después de que sale la arteriola eferente del glomérulo ya se va a formar un sistema de capilares peritubulares donde ya tenemos vénulas y arterias ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y después de ahí pues ya van a llegar hacia la vena renal y que ya después se va a dar hacia la cara ¿estamos de acuerdo? ¿quién inerva a los riñones? ¿los riñones duelen? no son órganos silenciosos ¿qué es eso de órganos silenciosos? es ya me imagino o sea que no duele ¿por qué no duelen? ¿por qué no están porque no tienen inervación directa no tienen inervación el parenquima renal ¿de acuerdo? pero la vía urinaria y la cápsula del riñón sí están inervados por ¿quién inerva los riñones? los nervios renales no simpático para simpático ¿ok? entonces ok ya les voy a sacar varias tareas para hoy bueno doctores cuentas claras amistades largas los riñones no duelen el parenquima renal no duele a menos que haya distensión de la cápsula renal o que sea un problema de la vía urinaria ¿ok? ¿ok? ¿sí me escucharon? sí ok entonces si un niño o un adulto le refiere que tiene dolor renal ¿le van a creer o no? pregunta de los 60.324 si le duele el riñón ¿le van a creer o no? pues no como tal porque no debería de doler pero por ejemplo o sea si le hacemos ciertos maniornos a lo mejor pues sí ¿no? no el riñón no duele la única forma que les duelen hay distensión de la cápsula ¿quién puede hacer que se distienda la cápsula? un tumor doctores un tumor o sea no es que no le crean a su paciente pero si les está diciendo me duele me duele me duele me duele no es que no le crean mejor pidan un ultrasonido y descarten tumoraciones ¿de acuerdo? normalmente no va a doler el riñón porque no tiene inervación en general son problemas de tipo muscular o posicional pero si el paciente les insiste hagan un ultrasonido hay que descartar tumoraciones ¿de acuerdo? también otra de las cosas les dicen me duele el riñón pero pueden ser piedras pueden ser un cólico reno ureteral puede ser una cistitis y que el paciente lo refiera como me duele el riñón por eso siempre tienen que especificar donde le duele como es el dolor hacia donde se va ¿de acuerdo? bueno la ecografía Doppler es muy útil para saber el flujo digamos el flujo vascular hacia los riñones ok ¿qué más? también vamos a encontrar que hay algo llamado ecografía con contraste esta nos permite diferenciar quistes complicados masas sólidas áreas cicatriziales además de ser útil para valorar una perfusión cortical entonces aquí les muestro un ejemplo rápido de cómo se ve una ecografía sin contraste en el 1A y cómo se ve con contraste en el 1C pueden ver que hay más definición en la cuestión de las lesiones pero prácticamente no le vamos a pedir no le metan medio de contraste al riñón por favor ok miren que bonita se ve esa tomografía ¿para qué le sirven las tomografías? que pueden ser contrastadas y sin contraste pero en general la van a pedir sin contraste ningún medio contraste el riñón por el amor de Dios ¿alguno de ustedes piensa ser urólogo o uróloga? espero que no les va a caer un rayo encima bueno ahí ¿qué podemos ver en la tomografía? litos se supone que todos leyeron doctores participen conmigo si no me duermo se pueden ver litos doctora piedras ¿qué más? dilataciones ¿cómo está la pelvis? el parenquema renal tumoraciones ¿de acuerdo? ¿qué más? riñones de herradura agenesias renales hipoplasias renales aquí está fórmete le dices algo porque se lleva en clase la mía la tuya fórmete 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 ok ok ¿algo más? litos también déjame cierro la puerta porque ok bueno entonces la tomografía es muy importante porque nos habla uno que si están los dos riñones que deben de estar en los en el lugar adecuado nos puede diagnosticar ectopias tumoraciones comunicaciones entre los polices inferiores o superiores y también la presencia de piedras pero lo más importante en general lo buscamos por si hay algún tipo de tumoración ok las siguientes imágenes doctores o doctoras la ventaja de la topografía es que permite una compresión mucho más adecuada de las imágenes por parte del observador a diferencia del ultrasonido y bueno la principal desventaja es que representa más exposición a la radiación y los contrastes con yodo y varios también pueden ocasionar ciertos efectos sobre la salud y bueno las indicaciones son principalmente la detección bueno como usted ya lo mencionó de limitación análisis y de zoográficos de las masas renales que es lo que les estoy mostrando en las partes en las imágenes de arriba detección del cálculo renales hidronefrosis traumatismos renales en la imagen de hasta abajo en las imágenes de hasta abajo las A y las B podemos apreciar una trombosis de la vena aneurisma de la arteria y en las partes de abajo que están señaladas de color amarillo nosotros podemos ver una hidronefrosis se ve todo globito ¿no? muy bonito bueno vamos a ver que las diferencias entre un carcinoma renal y quistes renales va a ser que los carcinomas renales van a tener una densidad heterogénea van a tener contornos precisos y se diferencian con más facilidad del resto del parenquima vamos a ver que nosotros podemos ver que en el riñón derecho de esa tomografía podemos ver un área hiper 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 densa y mientras que los quistes renales van a aparecer bien delimitados y su densidad va a ser inferior a la de los tumores sólidos entonces vamos a ver que en la imagen vamos a apreciar un gister renal en el riñón izquierdo ¿cuál es el tumor más frecuente en el adulto? ¿el tumor renal más frecuente en los adultos? sí sí no tenle no tenle o cuál es el tumor más frecuente el tumor renal más frecuente en pediatría el de Wilms el de Wilms efectivamente ¿y en los adultos? el carcinoma de células de células claras ok bueno el carcinoma de células renales ajá de células claras exactamente también vamos a ver la urografía o este pielografía que son cortes finos de alrededor de 5 milímetros que hacen una reconstrucción multiplanar y van a formar lo que nosotros vemos como una imagen 3D de los riñones sirve permite evaluar todas las estructuras de la cavidad abdominal además de valorarla con los riñones y para este estudio se le pide al paciente que ingiera suficiente agua para que este se pueda utilizar como un medio de contraste natural ahora se utiliza prefieren urotar que a urografía excretora ok también vamos a hablar que también existe la tc delitoide que tiene una adquisición más veloz de la imagen y es útil para valorar principalmente múltiples fases de la excreción renal como el arterial cortical renal medular y el sistema correlector o tardío y bueno y la angiografía cortese que permite visualizar principalmente las estructuras vasculares y la ventaja es que esta es menos invasiva que la angiografía convencional y vamos a ver que una de las enfermedades más importantes que nosotros podemos diagnosticar en una tomografía es la enfermedad renal pulgoliquística los tumores y ciertos cambios vasculares vamos a ver que la resonancia magnética define más es una forma más precisa de definir la estructura o la arquitectura intrarrenal de los riñones sin embargo va a tener ciertas limitaciones sus principales indicaciones son para enfermedades con alteraciones vasculares y para detectar la expresión venosa de los tumores renales y la presencia de adenopatías retroperitoneales las ventajas de utilizar una resonancia magnética es que tienes una mejor calidad en las imágenes y hay una ausencia de radiación a comparación de la tomografía podemos tener imágenes multiplanares y hay una posibilidad de hacer estudios funcionales sin embargo el costo es más elevado hay menor disponibilidad que otros estudios de imagen y la duración de este estudio es más tardado y hay ciertas condiciones que el paciente tiene que tener como por ejemplo no ser claustrofóbico o no tener algún dispositivo perro magnético y bueno vamos a ver de lo que hablaban del caduolíneo se emplea principalmente en la resonancia magnética y pues es un medio de que se explota principalmente por filtración gromedular que va a permitir visualizar las diferentes fases que son las fases cortical tubular tuctal y excretora y vamos a hablar por último de la angioresonancia que es útil en el estudio de las lesiones estenosantes de la arteria renal y permite la visualización de la vasculatura renal en tres dimensiones bueno ahora sí vamos con los estudios que son un poco más invasivos y en los que se ocupan medios de contraste y bueno el primero de ellos es la angiografía de vasculatura renal que bueno con ella vamos a poder visualizar a detalle la vascularización del riñón también el objetivo que tiene es encontrar lesiones ya sean congénitas o adquiridas como cuáles la estenosis la trombosis aneurismas y también fístulas arteriovenosas la siguiente por favor bueno este método como tal pues tenemos que la hipertensión vascular renal si nosotros tenemos sospecha de este padecimiento pues si tenemos indicado una geoplastía transluminal bien exploraciones previas ya sea una ecografía doble renograma o angio por tomografía computarizada o algún dato clínico como hipertensión arterial resistente soplo abdominal ahí este método va a ser esencial para ayudarnos a diagnosticar la hipertensión vascular renal y bueno como ya habíamos mencionado pues la irrigación del riñón esa imagen era para ejemplificarlo pero ya lo mencionamos siguiente por favor bueno bueno también algo que nos puede ayudar a visualizar son las masas renales también nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial entre quistes y tumores renales ya que los tumores malignos como pueden ver en la imagen que tiene la letra A se puede observar una neoformación vascular que es como como el mismo tumor empieza a crear una irrigación independiente podríamos verlo así también es muy raro que constituya una primera línea de exploración hacia el paciente pero se indica cuando la tomografía computarizada muestra una masa o tumor renal también si hay signos de sangrado activo después de un traumatismo o bien en una situación normal y también si hay hematuria de causa desconocida siguiente por favor ahora el procedimiento bueno lo que se trata de hacer es llegar a las arterias renales ya sea por una vía vascular femoral o por vía axilar lo que estuve investigando es de que la vía vascular femoral es un poco más usada y bueno en caso de querer evaluar las venas pues en este caso se va a hacer a través de la cava también si hay estenosis de las arterias renales se puede realizar una dilatación de las mismas para mejorar el pronóstico de los pacientes con hipertensión de tipo renovascular y ahí se puede ver como el catéter pasa y llega de la arteria renal y pues empieza a expandir el medio de contraste síguense por favor ¿qué leyeron de la estenosis de arterias renales y gamma gram ¿qué utilidad? eso es era más adelante doctora no sé si quiere esperar me quedo calladita síganos ok siguiente por favor para llegar rápido a gamma gram bueno estos son los pasos más que nada pero en resumen pues podemos decir que el catéter se va a observar a través de un fluoroscopio las imágenes para localizar hacia dónde estamos llegando y bueno vamos a emplear el medio de contraste para poder visualizar más a fondo y tomar una serie de imágenes radiográficas a través para ver el paso de los vasos sanguíneos y cómo el medio de contraste pasa por los mismos también podemos inyectar una solución salina con anticoagulante para evitar la coagulación de la zona y bueno después de tomar las radiografías se retira el catéter y podemos colocar un dispositivo de cierre en la ingle y aplicando presión en la zona para detener el sangrado que se hizo al hacer este procedimiento también la zona debemos examinarla de 10 a 15 minutos y colocar un vendaje la siguiente por favor ¿Cuál sería una complicación esperada en un paciente que le haces un estudio por una artiografía? Ah, de hecho también ahí va es de las últimas diapositivas de este tema doctora y bueno ahí pueden apreciar cómo se observan cómo se toman las imágenes radiográficas al hacer una angiografía renal es un pequeño video y bueno la siguiente por favor si es que dura un poquito ah, adelante ahí están los riesgos que tenemos pues como también lo mencionamos son reacción alérgica al colorante o bien al medio de contraste también puede haber un daño en las arterias al hacer este procedimiento y pues por eso es muy importante observarlo al fluoroscopio y ver que estamos llegando a la zona en la que queremos examinar también pues puede haber un daño en la pared arterial también hay un daño renal por el daño a la arteria si es que se lesiona gravemente pero algo importante es de que hay baja exposición a la radiación y contraindicación es que no se debe practicar en embarazadas y también si hay problemas de sangrado lo que se debe realizar es una angiografía por resonancia magnética como lo mencionaron anteriormente y también una tomografía computarizada es lo más apto o sea este tipo de estudios no son de primera línea como les mencioné y bueno estas como tal ¿en qué pacientes creen que utilizamos muy frecuentemente este estudio? nosotros como nefrólogos ¿cuándo indicarían es que se transplantan? exactamente en el donador renal en el donador renal ¿por qué? porque siempre vamos a ver cómo están sus vasos o sea somos los únicos que a un paciente sano demostrado que está sano le vas a quitar un órgano que está sano o sea somos los únicos que se lo quitamos con toda la intención entonces le vas a hacer una angiografía para ver que el riñón que le vas a quitar sea útil pero ¿qué utilidad? ¿cuál sería el riñón que más quitan? ¿el derecho o el izquierdo? ¿el izquierdo? ¿por qué? exacto es el izquierdo ¿por qué? porque los vasos son mucho más largos y es mucho más práctico pegar el riñón izquierdo que el derecho ¿por qué? porque están más largos los vasos la arteria y la vena renal porque cruzan ¿de acuerdo? ¿a dónde se conecta el riñón trasplantado? ¿ya dentro del cuerpo? ¿a dónde conectas esa arteria y esa vena? sería hacia la aorta abdominal ¿no doctora? no ok anótenlo 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 femorales doctores femorales ahora su obligación es verlo de trasplante ok hacia femorales porque luego me andan explorando riñones trasplantados en la parte de atrás del paciente la siguiente por favor y bueno también tenemos la divas o bien angiografía intravenosa por sustracción digital que bueno esta es menos invasiva y permite también ver imágenes angiográficas secuenciales también pues estas imágenes previas a la inyección del contraste se sustraen mediante un ordenador de imágenes posteriores para un mejor contraste de las arterias renales como les dije es menos invasiva y la indicación es para detectar estenosis de la arteria renal siguiente por favor ahora sí la gamografía bueno esta como tal es una técnica de medicina nuclear que es útil para valorar la perfusión renal también la filtración glomerular y para determinar el tracto de salida de la biurinaria también podemos valorar la integridad del parenquima renal y bueno las indicaciones que se dan es la medición de la función renal utilizando DTPA o ácido dietilén triamino pentacético también el MACG3 y el MACG3 de hecho es más usado en niños eso fue lo que leí y bueno siguiendo con las indicaciones también tenemos la medición fragmentada de la función renal también en pacientes con lesiones renales ahí podemos utilizar DMCA y esto va a ser para valorar la corteza renal y las áreas de inflamación o cicatrización que puedan haber también es valoración para trasplantes renales siguiente por favor bueno y la gamografía renal bueno en qué consiste esto se va a realizar con ácido dimercaptosucínico o bien DMCA también marcado con 99 MTC este como tal es un hisopo radiactivo y la elevada concentración del DMCA pues puede decirnos que hay alteraciones en parenquima o bien en la forma de la situación renal también hay una estrecha correlación que existe entre el aclaramiento de creatinina y la captación tubular en cuanto a esto pues va a permitir utilizar este estudio para valorar la función renal como les mencioné siguiente por favor y bueno ahí tenemos el procedimiento en cuatro breves pasos en el cual pues vamos a administrar por bien domenosa a una dosis de 1.85 este ¿cómo se llama? este megabequerel me parece por kilogramo y esto asegurando una buena hidratación del paciente que como ya lo mencionó la doctora pues esto más que nada es para que no para que se pueda excretar rápidamente y no vaya a haber una toxicidad en medio de contraste ahora la adquisición de las imágenes se va a realizar a las dos o cuatro horas tras la inyección y también puede llegar a tardar un máximo de 24 horas en ciertos casos también pues es habitual obtener proyecciones posteriores y las dos oblicuas posteriores y solo ocasionalmente obtenemos proyecciones anteriores esta se da en casos por ejemplo de riñón en herradura como pueden verlo en la imagen de abajo a la izquierda que dice anterior ahí se puede observar riñón en herradura también podemos obtener la función renal diferencial que esta tiene un valor normal de 45 a 55% y nos va a ayudar para dibujar las áreas de interés sobre los riñones y áreas de fondo perirrenal siguiente por favor y bueno en condiciones normales la captación para enquimatosa renal del DMCA es homogénea y simétrica también las pirámides y los sistemas colectores pueden no deben captarse y aparecen como defectos en la captación central también el polo superior del riñón izquierdo puede aparecer aplanado debido a la impronta esplénica y bueno ahí se veía una imagen pero como que se cortó entonces ahí se observaba un poco más de esto de cómo se ven las imágenes no obstante no se apreciaba bien el defecto de captación central porque era muy pequeña la imagen fue muy difícil conseguir imágenes para esta parte siguiente por favor y bueno es útil para detectar malformaciones congénitas como les mencioné el riñón en herradura también nos ayuda con la pielonefritis aguda nefropatía cicatricial nefropatía por reflujo o bien si hay cicatrización en los riñones o displasia también en lesiones ocupantes despacio o enfermedad vasculorenal que es como la estenosis este siguiente ah sí siguiente gracias los riesgos bueno esta como tal no se conocen efectos adversos a largo plazo pero también se utilizan como procedimientos terapéuticos en la medicina nuclear o sea no solo nos va a ayudar para el diagnóstico sino también para el tratamiento y bueno también puede haber reacciones alérgicas a las radiosondas y son extremadamente raras pero pueden ser pueden ir a un grado moderado y la inyección de la radiosonda podría provocar un leve dolor y enrojecimiento que pues tienen que pasar con rapidez la contraindicación es alergia embarazo si están amomantando también tener un trazador radiactivo de otra prueba de medicina nuclear reciente también si están tomando diuréticos o bien medicamentos para el corazón o presión arterial y también está contraindicado si se realizaron una pielografía intravenosa en un plazo de 24 horas siguiente por favor ahí ahora el último sería la biopsia renal percutánea en esta como tal va a ser una exploración invasiva que debe indicarse de forma individualizada en función al cuadro que presente el paciente y también observando los riesgos y beneficios que puedan contribuir o no beneficiar al paciente en este caso y bueno actualmente este procedimiento de este procedimiento por su bajo riesgo de complicaciones y bueno proporciona el diagnóstico terapia y pronóstico de algunas enfermedades del riñón pero algo que es frecuente encontrar en ellos es de que puede haber sangrado siguiente por favor ahora las indicaciones son en cuatro grupos de pacientes los que tienen síndrome nefrótico también enfermedades sistémicas y signos de enfermedad renal insuficiencia renal aguda de causa no clara o pacientes con trasplante renal no obstante estas son como las indicaciones más comunes pero también podemos encontrar otras como bien pacientes con proteinuria moderada con hematuria también con hematuria aislada y bien con insuficiencia renal crónica siguiente por favor y bueno para preparar al paciente pues hay que comprobar que no tome antiagregantes plaquetarios ni anticoagulantes tenemos que suspenderlo más que nada por el efecto adversario que puede tener de presentar este sangrado también pues hay que corroborar que la coagulación y plaquetas son normales a través de ciertos estudios de laboratorio y pues determinar el grupo sanguíneo y prever la posibilidad de una transfusión sanguina si lo requiere el paciente también la presión arterial debe estar controlada ya que cifras elevadas nos pueden dar una complicación hemorrágica y hay que evidenciar por ecografía que el paciente tiene dos riñones de tamaño normal y sin obstrucción de la vía orinaria siguiente por favor y ya pues el procedimiento consiste en premedicación con atropina subcutánea también la posición del paciente debe ser en decúbito supino bueno hay una recomendación en la que se coloca una almohada a la altura del epigastrio y pues siguiendo con ello el riñón izquierdo es el de elección para hacer las biopsias el riñón derecho no se utiliza porque puede haber un riesgo de lesionar el hígado la toma de muestra debe ser en el polo renal inferior y esto es más que nada porque reduce el riesgo de sangrado también hay que localizar por ecografía para el seguimiento de la aguja o sea vamos a ayudarnos de la ecografía para poder hacer la biopsia siguiente por favor siguiente otro clic por favor ahí es donde pueden ver cómo tendríamos que encontrar el polo el polo renal inferior para poder realizar la biopsia por eso nos sirve la ecografía siguiente por favor y bueno ya los pasos es que como les dije por ecografía se va a localizar el polo inferior se debe marcar la piel desinfección local también la aplicación de gilocaina y realizar una incisión de 3 a 4 milímetros también el transductor ecográfico debe estar cubierto con una funda estéril al momento de que estemos identificando dónde vamos a funcionar siguiente por favor ahí es donde pueden ver cómo se cubre de plástico o látex y también debemos usar gel ecográfico y es un procedimiento con uno o dos operadores ya sea que alguien te ayude a funcionar o bien agarrar a mover el ecógrafo más que nada y de ahí o que tú lo hagas tú solo que es el de un operador también la eco asegura que la posición es la correcta que no te estás yendo a otra parte o que estás funcionando otro lado en el cual pues puedas dañar al paciente y bueno cuando sientan el vencimiento de una suave resistencia al introducir la aguja va a indicar que ha atravesado la cápsula siguiente por favor y las características de la muestra pues van a extraerse a través de dos cilindros en los cuales pues ya se van a llevar para un estudio patológico y pues podemos ocupar microscopía óptica inmunofluorescencia o microscopía electrónica en esta imagen de la derecha y se puede ver cómo se puede analizar por distintos medios siguiente por favor los riesgos como se les mencioné desde un principio es la hematuria esta se ha visto del 5 al 10% de los casos también puede haber un hematoma pirrenal pístula arteriovenosa intrarrenal y las contraindicaciones que la principal es trastorno de la coagulación por eso se tienen que hacer ciertos estudios previos para corroborar que el paciente no tenga algún trastorno plaquetario o problema en la coagulación ahora otras contraindicaciones puede ser la hipertensión arterial también si hay un riñón único salvo si es uno trasplantado también los riñones anatómicamente anormales no pueden ser aptos para este estudio también si hay infección poliquistosis o hidronefrosis siguiente por favor y sería todo la siguiente gracias por su atención ok muy bien ya les quité mucho tiempo ya es ahora sí que tiempo de descansar pero quiero pedirles varias cosas este no sé cómo verlos todos pero solo veo una carita ok bueno les voy a pedir por favor una libreta de bolsillo o sea todo el mundo utiliza cuadernos libreta ya todo el mundo usa tableta todo el mundo este lo hacen en su computadora yo no soy tan moderna como ustedes entonces necesito una libreta así chiquita de bolsillo de acuerdo ok la primera hoja me van a dibujar una nefrona una nefrona o sea su primera carátula o sea su carátula lleva su nombre sus datos de acuerdo en la siguiente hoja me van a pintar una nefrona en la tercera hoja me van a hacer un pequeño resumen de lo que hoy vieron tercera cuarta hoja que no pasen más de dos o tres hojitas que es lo que me interesa tamaño renal normal tamaño por ultrasonido o sea ultrasonido renal que serían los puntos claves cuando utilizas una placa de tórax de abdomen cuando utilizas un gamma grama cuando utilizas una urografía o sea puntos claves cuáles son las indicaciones y contraindicaciones y en las siguientes hojitas me van a poner lo van a buscar no me importa si lo buscan de internet lo recortan y lo pegan pero yo necesito que lo busquen filtración glomerular por edades y tasa de filtración glomerular por edades ya les mandé muchos libros muchos documentos donde se puedan apoyar es más hay uno que se llama función renal normal en pediatría si no lo tienen ahorita mismo se los mando de aquí estamos todos de acuerdo si bueno me gustaría que en la parte de atrás de esa libretita apartan en las últimas cinco hojas entonces si hago una pregunta contéstenla ahí por ejemplo ahorita preguntamos ¿cuál es el estudio o por qué el gamagrama renal? ¿qué tiene que ver con la estenosis de la arteria renal? ¿o qué sería la prueba de captopril o yecas en el gamagrama renal? ¿alguien me lo puede decir ahorita? pues es una prueba que se utiliza con furosemida o los yecas como el captopril para evaluar la 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 excreción de estos medicamentos por medio de la orografía con los gamagramas estoy hablando de gamagrama gamagrama ¿era para ver la estenosis de la arteria renal? exactamente si tú le das captopril ¿qué va a pasar? lo va a vamos a darle lata a la doctora ¿qué hace el captopril doctora en la arteria renal? vasodilata es un vasodilatador de la arteriola aferente ¿de acuerdo? tú le das captopril para ver si vasodilata si no vasodilata ¿qué quiere decir? que hay estenosis entonces estaría total y absolutamente contraindicado dar yecas y aras en estoniosis de arteria renal porque le vas a causar mayor daño ¿de acuerdo? bueno doctores prometo ya no tardarme más voy a respetar sus horarios porque yo estoy tarde y sé que se yo me quedo toda la noche aquí pero ustedes tienen que descansar uno su libreta se las voy a revisar el último día ¿de acuerdo? y es muy importante porque no quiero que escriban en otro lado sus resúmenes sus todo lo que hagamos acá lo van a anotar en ese libreto ¿de acuerdo? uno dos las clases pónganla por favor en un archivo en una carpeta porque ahí lo puedan leer y que puedan tener interacción es muy bueno que den la clase los expositores pero me interesa más que todo mundo lea sobre el tema para que ya solo aclaremos puntos sobre la clase ¿de acuerdo? cualquier cosa antes con toda disposición por supuesto se pueden comunicar conmigo si tienen alguna o algo mi teléfono es 5539 88 36 22 se los repito 5539 88 36 22 o si no está ahí el whatsapp o por ahí me preguntan si tienen alguna duda de cómo dar la clase o sobre qué temas o con qué materiales nos podemos apoyar legalmente yo solo les pido 10 clases para que terminemos todo el tema que tienen si después me regalan dos yo les doy la clase si yo veo que se me antoja darles otra clasecita por ahí porque me gustan las glomerulopatías me gustan las tubulopatías y me fascina nutrición renal entonces le volaré la clase nada más que no se les voy a decir antes y me vuelvo la clase y yo se la doy ¿están de acuerdo? ninguna duda o pregunta la libreta doctora podría ser perdón es que justamente quería preguntar sobre la libreta si podría ser de tamaño al menos de tamaño francés porque es que si tengo la letra muy grande entonces luego como que me falta espacio ¿por qué me sirve la libreta? todavía tengo alumnos que los conocí de estudiantes y la utilizan ahorita para las guardias por ejemplo de pediatría de nefrología tengo internistas que utilizan la libreta entonces es como te vas a tingüinín de las patadas a hacer tu servicio social y estás con el paciente y no hay como revisar datos puntos claves la libreta es puntos claves oye ¿cuánto de cretina debe tener? ¿qué tasa de filtrado glomerular? oye ¿te acuerdas que el tratamiento le das de primera instancia siendo embarazada en el primer trimestre si tiene infección de vías urinarias? cosas prácticas y rápidas pero están en total libertad eso yo lo hacía mucho y lo revisaba pero estando en vivo con ustedes ¿no? entonces esta es mi primera experiencia en internet con ustedes doy clases pero nunca siguen clases con esto lo que quiero es que aprendan doctores créanme que mi intención es que aprendan como les sea más práctico a ustedes lo respeto pero si la voy a revisar el último día ¿ok? eso es parte de su calificación su examen el que den la clase y el que participen me interesa mucho que participen conmigo si me dejan hablar pues voy a hablar pero si no me dejan hablar yo espero que todo me lo digan ustedes prometo prometo que nunca me voy a tardar más que esto voy a apegarme a sus 45 minutos de clase y nada más si hay alguna duda con muchísimo gusto se las resuelvo ¿ok? nada más doctora gracias entonces yo tengo una duda ya se va a quedar como la libretita que la va a calificar al final las exposiciones y el examen final que nos va a hacer de todo y en eso va a quedar nuestra pero su examen me voy a basar en lo que ustedes están dando uno dos siempre pregunto y en general lo he aplicado en todos los años que llevo dando clases en general siempre les digo esto se los voy a preguntar o sea lo anotan al final de su libreta y oye ya me está diciendo cuál es la tasa de filtrado glomerular y me está diciendo que me la va a preguntar pues me la prendo ¿no? o pasen por ejemplo en la libreta cuáles son las fórmulas de tasa de filtrado glomerular no les voy a preguntar dame la tasa sino te voy a poner un caso clínico y quiero que resuelvas ese caso clínico pero te vas a apoyar en tu libreta te vas a apoyar en tu tasa de filtrado glomerular o a lo mejor ustedes son más tecnológicos no sé pueden agarrar y decir bueno voy a calcular mi tasa de filtrado glomerular pero si se les va la pila o no tienen conexión pues tienen que saber por ejemplo MDR para calcular una tasa de filtrado glomerular el examen nunca va a ser de preguntas el examen generalmente aplico casos clínicos pero casos clínicos de tienes un paciente pediátrico de tres años cuál es su tasa de filtrado glomerular y si viene por edema ustedes lo van a ver la patología más frecuente es un síndrome necrótico tiene proteinuria edema y polvuminemia bueno es un síndrome necrótico pero no no quieran que yo les pregunte descríbeme el síndrome necrótico no ustedes van a ver pacientes entonces lo que me interesa es que aprendan sobre pacientes ¿de acuerdo? ¿sí? si hay dudas con toda confianza lo que me interesa créanme y se los digo siempre un examen no van a decir cuánto va a aprender o no lo que me interesa sobre maneras es que ustedes aprendan cosas prácticas que puedan aplicarle al paciente con clínica eso es lo más importante de esta clase que aprendan a diagnosticar y a dar tratamientos sobre la patología nefrológica más frecuente y a partir de ahorita no me voy a pasar de 45 minutos ¿listo? ¿sí? bueno chicos jóvenes guapos bellos orinando y depurando ya son las 11.20 de la noche descansen cierran todo tienen para procesar ¿quién va a dar la siguiente clase y qué vamos a ver? ¿el martes? toca ver hipertensión secundaria adulta ¿hipertensión? bueno ¿qué me interesaría que vieran? todo mundo todo mundo va a sacar tablas de presión arterial en niños y en adultos las pegan en su libreta la pueden sacar aquí no hay problema la libreta yo porque es práctica para mí pero si a ustedes les doy si quieren hacer su archivo como quieran pero yo me demuestran que lo están haciendo tablas de presión arterial en edad pediátrica por percentila por edad y en adultos ¿cuáles son los antipertensivos más frecuentes que utilizamos de primera elección para que hablen de yecas aras beta bloqueadores ¿de acuerdo? van a hablar de hipertensión arterial o sea de hipertensión esencial ¿y qué más? ¿qué otro más? es secundaria doctora secundaria bueno de todas maneras tiene que hablar de hipertensión esencial ¿no? y me gustaría que me tienen los antipertensivos lo pueden sacar por tablas les puedo mandar lo último del Kadoqui 2021 de hipertensión enfocado a paciente renal ahorita se los mando por el whatsapp creo que ya se los había mandado pero lo que quiero es que sean o sea a mí déjenme enfocarme en nefro y solo me enfoco en nefro pero ustedes van a ser médicos canales entonces si es importante que no quiero que se lo aprendan de memoria pero que saquen presión arterial por edad y hipertensión en el adulto ¿qué parámetros lo buscarían? y los antipertensivos más frecuentes pueden hacer un collage uno me puede hablar de beta bloqueadores otro de alfa bloqueadores otros de vasodilatadores periféricos o centrales para que entre todos hagamos un collage y platiquemos de todos ¿les parece bien? por supuesto dirigidos por quien va a dar la clase sí doctora ¿alguna pregunta? tienen de aquí hasta el martes solo les pido que me dedican 45 minutos diarios y ya nada más bueno si encuentro un material les voy a decir en esto se va a sanar clase ¿ok? bueno ya a descansar doctores yo tengo que trabajar gracias doctora y gracias por su retroalimentación gracias doctora buena noche gracias 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 doctora ya no pelen a nadie duérmanse bye